a David Flores Macías, que no se pudo presentar el día de hoy para atender un evento justo y es el Día del Médico. Pero agradecemos mucho que nos hayan invitado aquí al Comité Organizador, en especial a la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva. Y bueno, pues el objetivo es mostrarles un poco lo que nosotros hemos hecho dentro de la Biblioteca de la Facultad de Medicina. Bien, cuando hablamos de bibliotecas médicas, el contexto puede ser muy amplio. Por ejemplo, podemos ver si es una biblioteca que se dedica a hacer investigación, pues probablemente es una biblioteca científica. Si fuera una biblioteca, hay algo que me parece súper interesante que se llama biblioterapia, que justamente plantea que es posible mejorar la salud por medio del contacto habitual con la lectura. Por ejemplo, en los hospitales si hay una biblioteca y hay gente que pasa muchísimo tiempo en el hospital y de repente empieza a leer o le empieza a ver como una parte de esparcimiento, pues ya empieza a adquirir funciones de biblioteca pública. Si hablamos acerca de la formación profesional en el sector, pues definitivamente se sitúa como el conjunto de biblioteca universitaria. Muchos alumnos que están en la Facultad de Medicina después del cuarto o quinto año están en hospitales. Por ejemplo, esta foto que nosotros vemos aquí es del Hospital Juárez y son justamente residentes que están teniendo consulta y en ese momento los profesores o los médicos les están enseñando. Bueno, ¿qué pasa en el ámbito médico? La revisión por pares tiene un gran valor por los usuarios, los investigadores y los profesionales de la información. En medicina es muy común que los autores de los artículos, con el fin de realizar sus publicaciones, ceden sus derechos, lo que esto limita en un futuro la distribución de libre acceso. En la Facultad de Medicina, por ejemplo, hay un estudio de autoría que realmente al momento de tratar de implementar justamente el acceso abierto, pues nos vamos detenidos por los derechos de autor. Esto afecta sin duda a los autores que justamente buscan accesos para publicar su información, a los investigadores que buscan contenido y a los usuarios que quieren acceder a esta información. Ya se ha hablado mucho acerca del acceso abierto, a mí nada más me gustaría mencionar un antecedente muy importante, que justamente el acceso surge por el incremento de los costos de las revistas, que justamente obstaculiza o dificulta que las bibliotecas o las universidades puedan acceder a este tipo de información. La biblioteca médica se encuentra, o sea, en medio como de un remolino de muchísimos factores, ¿no? O sea, por un lado tenemos requerimientos de información biomédica que debe de estar actualizada, estamos hablando del área de la salud. Por otro lado tenemos a nuestros usuarios, que en medicina creo que somos muy afortunados porque tenemos usuarios muy demandantes, usuarios que leen, usuarios que nos piden muchas cosas. Y por otro lado, pues al ser una biblioteca universitaria nos encontramos dentro del contexto universitario y por lo tanto esta presentación se orientará a los lineamientos de acceso abierto que justamente edita nuestra universidad. No los voy a leer todos. Nada más, algo que se me hizo muy interesante a la hora de ver los antecedentes de acceso abierto a la UNAM es que las bibliotecas siempre han estado presentes. Este documento es parte del acuerdo por el que se crea el repositor institucional de la UNAM que apenas apareció publicado en la receta en agosto y por ejemplo ahí, o sea, el primer antecedente que se ve es en 1986 con la creación detecional nueva. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo hemos visto todos estos antecedentes de acceso abierto en bibliotecas. La misión del sistema bibliotecario de la Facultad de Medicina es satisfacer las necesidades de información tanto de los alumnos y académicos que se encuentran justamente dentro de nuestra biblioteca. El sistema bibliotecario de la Facultad de Medicina es de repente un poco complejo porque se compone de tres bibliotecas. La primera imagen es la Biblioteca Histórica Doctor Nicolás León la segunda es la Biblioteca Propiamente de la Facultad de Medicina y tenemos también lo que es nuestra Biblioteca Médica Digital. Aquí un pequeño paréntesis la Biblioteca Nicolás León que está en el Palacio de la Escuela de Medicina fue afectada durante el terremoto de 2017 entonces ahorita se está pasando a una nueva área y justamente queremos agradecer a la Dirección General de Bibliotecas porque nos ayudó en la parte del diseño justamente de esta nueva biblioteca. Bueno, ¿cuáles son las características de esta biblioteca histórica? Pues es una estantería cerrada el acervo tiene aproximadamente 27.000 documentos y ¿quiénes son los usuarios que la visitan? Pues la comunidad académica del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina así como los profesionales que estén interesados en el tema. ¿Cuáles son las acciones de acceso abierto que hemos tratado de implementar en la biblioteca histórica? Pues la digitalización de colecciones se han hecho ciertos estudios de comunidad y recientemente se hizo la digitalización de la revista de la Facultad de Medicina esta imagen que vemos aquí es la portada justamente en una de las revistas con relación a la biblioteca de la Facultad de Medicina que es la que justamente está aquí dentro del campus universitario aquí es un dato muy interesante los alumnos de Medicina del primer y segundo año son fieles a los libros de texto que los profesores les solicitan entonces eso realmente nos ayuda mucho porque nosotros al momento de seleccionar libros pues nos vamos a la bibliografía básica o a la bibliografía complementaria haciendo un pequeño análisis acerca de cómo se comporta el préstamo por ejemplo nosotros vemos que en el periodo de lo que va este año ha habido 60.258 movimientos de circulación tomando lo que son préstamos y devoluciones pero hace unos dos o tres años desarrollamos una pequeña página donde los recursos digitales o justamente estos libros de texto se los ponemos directo o de manera muy sencilla al alumno el alumno de pregrado tiene que leer muchísimo la verdad es que apenas si puede con su vida entonces lo que estamos tratando de hacer es justamente acercarle estos libros y por ejemplo un dato interesante es que las visitas en el mismo periodo fue de 44.894 como bien mencionaban en la mesa anterior o sea el acceso a recursos digitales se ha ido incrementando también me gustaría mencionar que la facultad tiene una asignatura que se llama informática biomédica que justamente se la da a los alumnos del primer año donde participa un médico con un bibliotecólogo y a los alumnos se les enseña a usar los recursos de información eso es muy interesante las acciones de acceso abierto que hemos emprendido en esta biblioteca hay otra área de la facultad que se está encargando del desarrollo del libro de texto por parte de la facultad de medicina es decir que los mismos académicos, profesores pues propongan estos libros de texto y que sean justamente una referencia para los alumnos y en este año también se desarrolló el repositorio universitario de la facultad empezamos con un departamento llamado de microbiología y parasitología entonces bueno, ha sido muy interesante porque la parte semántica la ha tenido que dar justamente a la parte bibliotecológica haciendo un pequeño paréntesis con relación a los repositorios si nosotros vemos el directorio de los repositorios en acceso abierto podemos ver que en segundo lugar se encuentra el tema de medicina y salud pero el primero, que creo que no se ha alcanzado a ver muy bien es multidisciplinaria entonces vemos que a nivel mundial si hay una tendencia a que los recursos de información en salud se encuentren justamente en acceso abierto por último tenemos nuestra biblioteca médica digital en el mismo periodo que les mencioné hace un momento tuvimos 935.775 accesos la mayoría de los residentes se encuentran en hospitales entonces por eso es que está consultada y nosotros en la biblioteca tenemos un pequeño apartado de recursos que están en acceso abierto si vemos la comparativa la visita a estos recursos es mucho menor comparado con los recursos que están en suscripción por lo tanto nosotros tenemos que seguir fomentando que la comunidad académica desarrolle y seleccione contenidos de acceso abierto y pues como biblioteca mejorar la difusión y posicionamiento de los recursos de información existen muchos retos el principal que nosotros hemos visto al momento es la gestión de los derechos de propiedad intelectual a través de los acuerdos de publicación de alternativos la conectividad de acceso a las plataformas o sea podemos tener muchos documentos digitalizados o en acceso abierto pero si no está el acceso a internet por ejemplo en un hospital ¿cómo los van a consultar? y el desconocimiento o rechazo del acceso abierto esto nos ha pasado en especial con algunos académicos ¿qué acciones? o sea tenemos que seguir haciendo seguir difundiendo la política de acceso abierto este tipo de eventos es muy interesante como sistema bibliotecario establecer comunicación con los académicos y con ello seleccionar estos contenidos bajo esta política nosotros sugerimos de repente algunos recursos pero realmente el profesional médico es el que puede decidir cuáles son los recursos necesarios para la comunidad seguir impulsando el repositorio de la Facultad de Medicina con el desarrollo de colecciones digitales que nazcan bajo la licencia Creative Commons propuestas por parte de la comunidad de la PagMED colaborar con el desarrollo de una política editorial en el acceso abierto como les mencionaba hace un momento muchas revistas, muchos artículos salen en coautoría lo que no nos permite después poderlos recuperar de manera digital bueno pues agradecemos a nombre igual nuevamente del maestro David Flores esta invitación y pues felicitamos mucho este tipo de eventos y foros que justamente nos permiten expresar de manera pues muy concreta lo que realizamos en diferentes bibliotecas gracias a las autoridades de la dirección general de bibliotecas del UNAM y a todos los colegas que han hecho posible la organización de este evento por la invitación que amablemente me hicieron para presentar esta ponencia el tema es un tema es un interés que se viene trabajando desde hace varias décadas desde las proximerías del siglo pasado y fundamentalmente a lo largo de estos años del siglo en curso yo creo que se ha hablado muchísimo del fenómeno de proceso de acceso abierto de open access un antecedente que quizá poco se conozca es que el concepto de open access ya se venía manejando en la tercera década del siglo XX el bibliotecario del célebre bibliotecario británico no colgui ya lo hacía alusión en sus obras de 1932 open access systems y a qué se refería bajo ese concepto obviamente no es el significado que conocemos en relación con el mundo de la información digital este bibliotecario utilizaba el término de open access para referirse al acceso de estantería abierta crea todo un servicio que revolucionó a la biblioteca pública y otras bibliotecas académicas en el mundo para él era importantísimo que el servicio de estantería abierta estuviese a disposición de toda la comunidad entonces ese es el origen del término open access acceso abierto a la estantería con materiales impresos yo fui estudiante en los ochentas de la facultad de filosofía abierta me tocó experimentar vivir el sistema cerrado de la biblioteca Samuel Ramos realmente yo no sé si usted es el servicio bibliotecario soy honesto lo usé mucho pero siempre me quedaba con esas ganas de que el bibliotecario no traía el libro que yo requería los bibliotecarios atentos a nuestras necesidades a veces tenían libros que se me acaban a nuestros intereses pero nos decían su libro de su autor que está buscando está prestando o extraviado y entonces fíjense ustedes el acceso abierto se rompe cuando hay estantería cerrada todavía hoy en día hay muchas bibliotecas que manejan la estantería cerrada principalmente las bibliotecas en ciencias para la comunidad, para sus investigadores es acceso abierto la estantería abierta pero para los usuarios externos se maneja la estantería cerrada un ejemplo es la biblioteca que acabo de mencionar la colega la biblioteca histórica de medicina recordar bien mantiene por políticas por reglamento estantería cerrada y estamos hablando del siglo XXI bueno, se puede debatir esto si es una colección histórica de gran valor por lo tanto es estantería cerrada como se podría también poder entre la de juicio el servicio de estantería cerrada en la biblioteca nacional pero no es el caso hoy voy a hablarles de un tema que en mi juicio deberíamos reflexionar con mucha seriedad y que es la democratización del acceso abierto cuál es la filosofía política del acceso abierto si me voy a permitir leer un discurso que me prepare para tal efecto y que dice así el título de la ponencia es el acceso democrático a la información científica en la práctica bibliotecaria el contenido de este trabajo está hecho con base en cuatro rubros del acceso abierto al acceso democrático a la información el valor democrático del acceso a la información la democratización del acceso a la información científica y finalmente el acceso abierto y finalmente el acceso abierto como práctica bibliotecaria en el mundo o en el escenario de la democracia el primer rubro el acceso abierto a determinados recursos documentales en la esfera de la práctica bibliotecaria especializada es una alternativa para democratizar el acceso a la información científica y así favorecer tanto la formación de científicos como la generación de nuevos conocimientos en las diferentes disciplinas el acceso a la información como derecho a aquí especial relevancia cuando el 17 de noviembre de 2015 la UNESCO proclamó el 28 de septiembre como el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información se reconoce entonces la importancia que tiene el recurso de la información en los diferentes ámbitos del desarrollo así asegurar el acceso público a la información infiere que las personas, los grupos y las comunidades obtengan este recurso de manera libre, oportuna y confiable el acceso abierto a la información científica es el fundamento para plantear el acceso democrático a este recurso previamente desarrollado y organizado a través de los servicios que brindan las bibliotecas académicas y especializadas en este sentido este acceso no solamente es una política editorial sino también un modelo de política bibliotecaria que viene a ser estimulado por las políticas públicas de apoyo procedentes de las universidades las agencias de financiación y por los organismos encargados de las políticas públicas en materia de desarrollo científico y tecnológico por supuesto es decir, no una política solamente con perspectiva técnica bibliotecaria sino con una política social incluso con una política democrática de Estado en el escenario de la ciencia así, el movimiento del acceso abierto en el mundo de la ciencia y tecnología como refiere Vargas, cito está en íntima conexión con la democratización del conocimiento hasta aquí la cita porque que asevera categóricamente esta altura entreconjado evidentemente el acceso abierto al conocimiento es una apuesta a la democratización cierro cita el personal bibliotecario que hace funcionar las bibliotecas como sistemas de información al servicio de desarrollo de la ciencia y tecnología no debe mantenerse al margen de la reflexión y el entendimiento valorativo de lo que entraña la práctica democrática del acceso abierto a los recursos documentales que tiene a su alcance para convertir su fuente de trabajo como verdadera biblioteca abierta para todos los miembros que conforman la diversidad cultural científica distinguamos enseguida algunas peculiaridades en relación con este tema el valor democrático del acceso a la información el acceso abierto tiene como base axiológica el acceso a la información en el marco de los valores centrales de la profesión bibliotecaria se estima en efecto el acceso a la información como uno de los valores esenciales que fundamenta y orienta permanentemente el trabajo que lleva a cabo el personal bibliotecario este valor se ubica en el escenario de la relación que existe entre bibliotecas y democracia cuando se configura como un valor que favorece diferentes valores políticos democráticos tales como la justicia, la libertad, la igualdad y la equidad así la filosofía en relación con este valor está imprimada de dichos valores por lo que se trata de una filosofía política que sustenta y encausa el que es el cotidiano del bibliotecario un acertamiento a esta perspectiva es cuando se piensa escribe un bibliotecario estadounidense de Baylor Warman debemos, cito, debemos comenzar con la premisa básica de que todos tienen derecho a tener acceso a los recursos y servicios de la biblioteca independientemente de quienes, donde y en que condiciones viven ese concepto se conoce como equidad de acceso la equidad no significa igualdad pero si significa justicia es un elemento clave en el concepto de justicia social idea de que cada persona en la sociedad tiene derecho a un trato justo en el marco de este trato justo está el acceso a la información hasta aquí la cita en efecto la equidad de acceso no de la antigualdad en abstracto pero si evidencia justicia social porque el concepto de equidad de acceso significa que todos merecen y deben recibir el conocimiento registrado y la información que desean sin importar quien sean y sin importar en que formato contengan ese conocimiento e información este valor comprende ideas más que giran en torno al acceso a las colecciones y al uso de los servicios de las bibliotecas perspectiva que está ligada a otros valores como la libertad intelectual la cual entra en buscar, recibir y difundir información sin restricciones de modo que el papel prototipo de las instituciones bibliotecarias en este caso las especializadas y académicas es garantizar el acceso libre y abierto a la información en este sentido la biblioteca ideal del futuro será aquella en la que el acceso a todos los materiales y servicios esté disponible gratuitamente sin barreras económicas y tecnológicas el derecho de acceso a la contextura de los servicios bibliotecarios y de información es el corolario de la libertad de acceso a la información registrada principio que respalda otras libertades tales como la libertad de imprenta la libertad de prensa la libertad de expresión mismas que se relacionan con la libertad de recibir investigar y difundir información el derecho de acceso a la información comprende entonces varias libertades públicas entre las que no se debe soslayar tanto la libertad de leer como el derecho a leer así el derecho a la información comprende uno el derecho de atraerse información el derecho a informar y el derecho a ser informado esto lo escribe el doctor en Ciencias Jurídicas Villanueva consecuentemente el acceso democrático a la información entraña el acceso a las bibliotecas como componente de libertad y de derecho la democratización del acceso a la información a la información científica el término democratización infiere el proceso de transición política de un régimen con evidente déficit democrático a un régimen de elevada intensidad democrática esta transformación infiere cambio en el caso del tema que nos ocupa se trata de un cambio de modelo de acceso a los recursos documentales en el mundo de las bibliotecas en Ciencias así se afirma cito la democratización de la información solo se realiza cuando todos los lectores tienen acceso al material académico especialmente el que ha sido financiado por los contribuyentes hasta aquí la cita de tal modo que la aspiración que tiende a democratizar el acceso a la información científica es una transición que se gesta en el mundo de la política científica entendida esta como la política pública que queda en torno al fomento de la investigación para generar conocimiento científico un tema sensible en este ámbito es el financiamiento de la ciencia mismo que afecta la creación el desarrollo y la consolidación de los sistemas bibliotecarios en materia de desarrollo de colecciones y analización de servicios para las comunidades científicas realidad que ha estado afectando desde hace décadas los proyectos de investigación el proceso de democratización concierne a la accesibilidad al conocimiento en las diferentes áreas de las ciencias se distingue este a partir de la restricción por los elevados costos que los editores de las revistas científicas cobran para acceder a sus contenidos el incremento desmesurado en el precio de las suscripciones a ciertos títulos de publicaciones periódicas ha ocasionado desde las postumerías del siglo XX la cancelación de desarrollo de este tipo de servicios en muchos centros bibliotecarios al servicio de la academia y la investigación al respecto se afirma que en la década de los 90 del siglo pasado cito los incrementos de precios de las revistas científicas superaban notoriamente la inflación y amenazaban con desbordar los presupuestos de las bibliotecas hasta aquí la cita aún en las bibliotecas académicas y especializadas que desde entonces contaban con vigorosos presupuestos su personal comenzó a haberse presionado para rescindir las visas a suscripciones de revistas debilitando así sus fondos de biblioteca faltantes de volumen de revistas impresas que aún hoy en día ha sido difícil de recuperar para complementar ante tal situación la comunidad bibliotecaria en el contexto de las ciencias debería comprender y adoptar el espíritu democrático del manifiesto de la isla sobre internet aprobado en 2002 este documento se infiere en este documento se infiere que las bibliotecas actúan uno como instituciones destacadas a disposición de todos dos como pasarelas esenciales de acceso público internet y recursos y servicios para superar las barreras generadas por las diferencias en materia de recursos tecnología y habilidades y tres como puntos de acceso gratuito a la información para alcanzar la prosperidad y el desarrollo todo esto con la finalidad de lograr la libertad de acceso a la información de la comunidad fundamento político de la democratización del acceso a la información en general y del acceso político perdón el acceso abierto a la información científica en México es un precepto constitucional la disposición democrática se hace explícita en el artículo tercero fracción quinta al prescribir toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica el estado apoyará la investigación científica humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella esto ya está dentro de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos esta visión democratizadora se refrenda en la ley de ciencia y tecnología pues dispone en el capítulo 10 artículo 64 sobre el acceso abierto a la información científica adicionado el 20 de mayo de 2014 que con la CIT será el organismo encargado de diseñar e impulsar cito cito la ley una estrategia nacional para democratizar la información científica tecnológica y de innovación con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a los educandos educadores académicos investigadores científicos tecnólogos y población en general y población en general la estrategia buscar ampliar consolidar y facilitar el acceso a la información científica tecnológica y de innovación nacional e internacional a texto completo en formatos digitales esto es lo que dice la ley de ciencia y tecnología el acceso abierto como práctica bibliotecaria democrática el acceso abierto como práctica democrática es un nuevo paradigma en el marco de la comunicación científica en los contextos académicos y científicos en este sentido son las bibliotecas académicas y las bibliotecas científicas los entornos propicios para esta práctica para configurar el término de acceso abierto como acceso democrático a la información científica el uso del internet público en el contexto de la práctica bibliotecaria en general y de la práctica bibliotecaria especializada en particular constituye un nuevo modelo de acceso libre gratuito eficaz y oportuno en otras palabras se trata de un modelo alternativo que está permitiendo el acceso democrático a la información científica tengo poco tiempo para no saber el mismo voy a dar lectura a las conclusiones la filosofía política del acceso abierto es relevante y tenerla presente en la práctica bibliotecaria porque este enfoque nos permite pensar en los fundamentos que orientan el buen funcionamiento de las bibliotecas académicas y especializadas en las diversas ciencias el personal bibliotecario no está exento de la necesidad de comprender más allá de lo que implica el conocimiento técnico administrativo sobre las rutinas de desarrollo de colecciones y la gestión de servicios para las comunidades de lectores y usuarios que atienden con particular esmero profesional así el personal en la biblioteca en activo debe colaborar en la construcción de una sociedad más libre justa igualitaria y equitativa para tal efecto tiene que comprender la relevancia y pertinencia del acceso abierto a la información científica como una alternativa que implica trabajar sin fines de lucro si este personal asume la responsabilidad de construir una sociedad más educada informada e ilustrada esto es una sociedad plenamente democrática entonces las políticas a favor del acceso abierto deberá ser la tendencia a seguir para mejorar notablemente el funcionamiento tanto de la comunicación científica como la organización la circulación y la difusión de información publicada en revistas y libros disponibles bajo la modalidad que reivindica lo público en materia de ciencia y tecnología vivir en democracia es uno de los problemas esenciales de nuestra sociedad problema que puede ser resuelto en alguna de sus partes y niveles mediante un mejor y mayor acceso abierto a la información científica por lo tanto la democracia es también un tema que incumbe el personal bibliotecario académico y especializado y no solamente el que trabaja en el terreno de las bibliotecas públicas propiamente dichas convertir que la ciencia la tecnología y la innovación sean elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad tal y como lo dispone la ley de ciencia y tecnología en México muchas gracias que nada quisiera agradecer a la dirección general de bibliotecas a la doctora Teresa Ramírez y al grupo de organizadores de este evento por la invitación a participar así mismo quiero agradecer el apoyo de Pablo Carrasco bueno el título de la presentación es el acceso abierto y la biblioteca Juan Medio y Alfava esta biblioteca pertenece al instituto de física al instituto de física cuya misión es realizar investigación en física en física básica y aplicada y a 10 afines formar recursos humanos a través de la docencia y la preparación de investigadores y especialistas de alto nivel difundir nacional e internacionalmente los conocimientos que genera el instituto e impulsar la regulación de la ciencia con otras actividades culturales intelectuales y productivas del país el instituto de física está conformado con los siguientes departamentos física cuántica y fotónica estado sólido física experimental física nuclear y aplicaciones de la radiación física química materia condensada sistemas complejos y física teórica la mayoría de estos departamentos cuentan con un laboratorio integrando 48 en total las tareas de investigación son diversas sin embargo se han agrupado en cuatro principales que son altas energías física nuclear astropartículas y cosmología óptica y física cuántica nanosciencias y materia condensada física aplicada y temas interdisciplinarios la comunidad académica está integrada por 131 investigadores 29 investigadores de postdoctorado 52 técnicos académicos y 450 estudiantes eso es a nivel general bueno la biblioteca conociendo las características e intereses de la comunidad de usuarios integró en su sitio web un abanico de recursos de acceso abierto que le permiten al usuario consultar y obtener información científica académica o de carácter cultural adicional de estos recursos también se encuentran los recursos suscritos por la UNAM estos recursos el usuario puede consultarlos desde su página principal en diferentes bases de datos en sitios de interés y también en revistas esta es una muestra de los recursos de acceso abierto a los cuales la comunidad académica puede tener acceso son directorios bases de datos revistas libros repositorios reportes y contras por ejemplo tenemos aquí el directorio de revistas de acceso abierto incluye áreas como antropología medicina educación filosofía tecnología física y ciencias sociales entre otros tenemos ARCAI es un repositorio de prepublicaciones que contiene un millón seiscientos cuatro mil novecientos noventa y siete documentos en diferentes áreas esto es un dato de la semana pasada ahorita y seguramente ya ha incrementado tenemos el acceso a la biblioteca digital mundial la cual proporciona acceso a textos mapas fotografías manuscritos y películas de carácter cultural tenemos el CERP que es el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear una organización de investigación europea que opera el laboratorio de física de partículas y genera reportes de investigación hay un grupo de investigadores que pertenece a esta organización tenemos también la parte de Cultura UNAM a través de esta plataforma digital se puede descargar información en formato de audio de áreas como literatura teatro música charlas conferencias y algunos cursos que han impartido académicos universitarios tenemos también una base de datos que es CITISUR que es una biblioteca digital y base de datos que indica trabajos científicos en cómputo y ciencias de la información proporciona recursos como algoritmos datos metadatos servicios técnicas y software que pueden utilizar otras bibliotecas digitales tenemos el recurso también aquí de OpenTour que es un directorio de repositorios de acceso abierto tenemos SPY que es un sistema de información y una base de datos sobre el tema de física de altas energías el cual también proporciona cien citas de los artículos que están indizados en esta base tenemos también la ciencia para todos como sabemos una colección de libros con temáticas de autonomía biología matemáticas y físicas con el propósito de hacer asequible conocimiento a la población general tenemos un acceso a revista digital universitaria tenemos también otro a cielo que como sabemos está conformado por una colección de revistas científicas y académicas de 15 países donde también está incluido Cielo México Cielo México está incorporada a esta red regional y bueno la dirección general de bibliotecas en la que se está encargando de dar mantenimiento y alimentar esta base de datos a ver tenemos este bueno en la biblioteca que tenemos también tenemos aquí el directorio de acceso abierto el cual está integrando 13.835 títulos de revistas de diferentes áreas como antropología medicina educación filosofía tecnología física y ciencias sociales entre otras áreas en el área de física tiene alrededor de 101 títulos indiza 85.370 artículos en esta área también la biblioteca está integrando en su sección de revistas electrónicas los títulos del área de física ahí anotándole que son revistas de acceso abierto y a partir de que año puede consultar y puede obtener el texto completo tenemos un recurso que utilizan mucho los investigadores bueno la biblioteca de física que es acá este es pues utilizado bueno más bien organizado y está mantenido por la universidad de Corne es un repositorio de prepublicaciones como lo habíamos mencionado contiene un millón seiscientos cuatro mil noventa y siete documentos en las siguientes áreas física matemática ciencias de la computación biología cuantitativa finanzas cuantitativas estadística ingeniería y economía este es uno de los recursos más utilizados por la comunidad académica para dar a conocer con antelación los resultados sobre el tema que están investigando y entonces son republicaciones y en este en este repositorio que trae todos los datos y se puede tener el acceso al texto completo aunque aún no se haya publicado en alguna revista se puede obtener aquí el texto completo de ese artículo otro de los recursos que también se tienen es Copic Arcae que es publicando libros de acceso libre con una mente abierta la editorial Copic Arcae fue creada en 2007 con la iniciativa de formar una red internacional de académicos comprometidos con la promoción de la ciencia el progreso social y los valores culturales que creen que la distribución del conocimiento debe ser abierto y gratuito para todo público este está integrado por académicos de Brasil España Inglaterra y México la mayoría de estos académicos son de la UNAM el Instituto de Física apoya esta iniciativa el doctor Octavio Miramontes Vidal es fundador y editor principal el doctor es investigador del Instituto de Física el Copic Arcae es una iniciativa de publicación de libros electrónicos gratuitos de acceso abierto como lo decíamos en los campos de la ciencia la tecnología la sociedad y la cultura actualmente tiene 36 libros electrónicos en español inglés portugués y francés en los campos ya lo mencionamos la ciencia la tecnología la sociedad y la cultura estos tres libros apenas se publicaron en 2019 los dos últimos Física Experimental y ausente en busca de sí esos recientemente en esta semana acaban de aparecer ahora esta está dividido en diferentes subtemas o subáreas esta son tendencias en ciencia son algunos ejemplos solamente hay otro que es debate y cambio social tan bien es un aspecto como de literatura y textos contemporáneos en particular este libro de relatividad para futuros físicos también es un investigador del instituto quien lo publicó y este está dirigido a estudiantes de física a nivel licenciatura se publicó en 2018 y hasta la fecha ya tiene más de 8000 descargas del texto completo es uno de los libros que más se han utilizado y bueno nosotros también digamos por el apoyo de la dirección general de bibliotecas se está integrando esta información a lo que serían las direcciones de bibliotecas a lo que es la biblioteca digital de la UNAM y aparece en la parte de recursos libres aquí es un ejemplo tenemos aquí ya en el catálogo de recursos libres aparece este libro aparte de tener en el sitio web de la biblioteca un acceso directo a copy al CAI lo tenemos también aquí en este catálogo de recursos libres esa es la experiencia que tiene la biblioteca digamos tenemos muchos recursos pero pues por el tiempo solamente dimos algunos ejemplos de lo que se está trabajando en la biblioteca del instituto eso es bueno finalizo con la siguiente frase no necesito saberlo todo tan solo necesito saber donde encontrar lo que me haga falta cuando lo necesite Albert Einstein gracias gracias a todos igual que todos mis compañeros quiero agradecer al comité organizador en especial a la doctora Elsa Ramírez por la oportunidad de darnos este espacio y compartir con ustedes nuestras experiencias además del agradecimiento a los organizadores un agradecimiento a ustedes por la larga jornada de trabajo que hemos tenido todo el día de hoy trataré yo de hacer breve mi presentación para ya irnos a descansar gracias bueno el título de mi presentación es básicamente es la creación de la comité científica como instrumento para visibilizar la ciencia ciudadana desde la facultad de química este trabajo proporciona una visión general de la comité científica como un instrumento para visibilizar la ciencia ciudadana la narrativa gráfica utilizada por el cómic que es una combinación de texto palabra e imágenes lo convierte en un medio idóneo para comunicar conceptos científicos en este contexto el ciudadano común a través de su publicación que es un cómic participa como un agente que contribuye a darle visibilidad a la ciencia perdón me adelanté un poquito ok es así como la comité científica constituida por el cómic de ciencia en específico novela gráfica hace visible material que en este momento gozaba de poca aceptación para ser incorporado en las colecciones de las bibliotecas universitales hoy en día es basta la producción de títulos de cómic científico que de manera seria cumplen la función de reducir la brecha entre la ciencia y los lectores curiosos que quieren entender más sobre esta a manera del contexto como nos introdujimos a este tema en función de que despertó este interés para nosotros en marzo del 2018 la coordinación de información documental a mi cargo junto con el titular de la asignatura de comunicación de comunicación científica de la facultad de química organizamos un taller que denominamos el taller de cómic científico este cómic se presentó para los 60 alumnos inscritos en esta asignatura el objetivo de esta propuesta fue proporcionar básicamente a los estudiantes una herramienta que les ofreciera la posibilidad de transmitir conceptos de ciencia el contenido y impartición del taller estuvo a cargo del personal académico de la facultad de ciencias políticas de la UNAM el taller se dividió en tres sesiones la primera sesión fue cómic y divulgación de la ciencia el segundo taller fue producción de procesos del cómic proceso de producción de cómic científico y el tercero manga y divulgación científica del cómic los alumnos presentaron individual o grupalmente un cómic con un tema o concepto científico de ciencia en total se expusieron 20 trabajos que fueron evaluados por los talleristas y organizadores de acuerdo a la narrativa gráfica técnica y creatividad se seleccionaron los tres primeros lugares bueno este es perdón este es el primero titulado el doctor Puller o en su lucha constante contra la desinformación el segundo lugar fue titulado conocimiento distorsionado y el tercer lugar Rosalind Franklin estos fueron los tres trabajos que seleccionó el jurado durante este taller que hicimos en octubre de este mismo año del año 18 del año pasado un ejercicio similar fue realizado ahora con 50 alumnos de otra asignatura de economía ciencia y sociedad en esta ocasión se presentaron 11 propuestas de cómic de personajes que a través de sus contribuciones inventos o emprendimientos impactaron en el ámbito de la economía ciencia y sociedad esta es la bueno ya no puse aquí más cómic pero esta es la relación de los trabajos presentados ahí está resaltado en color amarillo el trabajo o el cómic que se presentó de Juan Salvador Agras que básicamente es el fundador de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas que es el antecedente de lo que hay hoy en la Facultad de Química de la UNAM dado el interés y aceptación de los alumnos y profesores en la participación en los talleres nuestra biblioteca de la Facultad de Química concibió la idea de crear la Comité CAC científica compuesta por una colección de títulos de cómic novela gráfica que cumpla el propósito de comunicar divulgar educar y acercar a los interesados a conceptos descubrimientos resultados ideas y procesos de la ciencia para tener un contexto más amplio del cómic les comento en las últimas tres décadas del siglo XIX el cómic básicamente emergió como un elemento crucial dentro de las manifestaciones de una cultura anglosajona una cultura americana su crecimiento representó la oportunidad y el desarrollo para la aparición de variados géneros todos los conocemos los principales son los relacionados con los superhéroes que son los más populares pero de allá afuera podemos encontrar variedad de géneros y estilos entre los que podemos mencionar aventuras manga ficción superhéroes biográficos fantásticos etcétera y recientemente bueno en formato web han aparecido hiper cómic o web cómic entre otros más la presencia del cómic se ha visto reflejada en todos los niveles educativos desde el básico hasta el universitario el interés académico por el cómic inicia en los años 60 con la publicación de estudios sobre cultura popular y su influencia en la cultura americana José Pablo Gaño León que es un autor español en el 2007 recopila en su trabajo alrededor de 10 ejemplos del uso del cómic orientados pero básicamente al ámbito académico y específicamente a la docencia en la investigación en el ámbito universitario el cómic ha sido utilizado para atraer a jóvenes como herramienta para desarrollar hábitos de lectura y como material de entretenimiento y ocio en el ámbito bibliotecario autores como High Speed y Ellis en el 2002 señalaban que hasta los años 70 perdón la literatura profesional de los bibliotecarios se centraba en un debate sobre si los cómics debían estar en las bibliotecas alguna de las causas o de la escasa popularidad y aprobación del cómic entre los bibliotecarios fue el elitismo cultural y el manejo del formato tradicional que representa un problema para su tratamiento no olvidemos que los cómics inicialmente podían venir en una serie de números indeterminado de fascículos de números sueltos entonces esto era demasiado complejo en la organización la catalogación y todo su proceso para nosotros que es los bibliotecarios es en los primeros años del siglo XX con la popularización de la novela gráfica cuando los bibliotecarios comenzaron a tener más interés para incluir al cómic en sus colecciones títulos que seguramente todos conocemos y que son un clásico fomentaron pues esta tendencia a incluir este material en las colecciones títulos como Watchmen The Dark Knight Return Mouse títulos que aparecieron en los 80 y 90 en un contexto y para este para hacer para perdón en un contexto de qué pasa también y cómo el cómic se ha posicionado en las bibliotecas el caso de Michigan State University es considerado una de las o de las colecciones de cómic más importantes por decir es la segunda colección más importante de cómic esta colección básicamente está especializada en cómic de arte tiene aproximadamente más de 300 mil artículos y la mayoría son cómic americanos aunque su fuerte es el cómic europeo latinoamericano y asiático en su colección resguarda publicaciones desde el año de 1840 hasta la actualidad algunos de ustedes se preguntarán cuál es la colección la principal la primera colección más grande es la colección de la biblioteca del congreso no la menciono porque bueno básicamente nos estamos enfocando y quiero hacer énfasis de que esta es la colección más grande en bibliotecas universitarias como una colección de cómic de arte en el contexto de México me di a la tarea de buscar tal vez omita alguna colección pero bueno estas son las colecciones que desde el 2012 han aparecido hasta la fecha la más conocida de todos es la de la UAP que es la biblioteca central que aparece en 2012 la universidad de Querétaro en el 2017 crea su colección de cómic la universidad CETIS es una universidad privada en Tijuana solamente sé que tiene un acervo de cómic desconozco la fecha en que ellos empezaron a crear esta colección y la universidad de Guadalajara a través de su biblioteca central pero básicamente impulsada por el centro universitario de ciencias biológicas de agropecuarias esta colección se acaba de crear recientemente en marzo de 2019 distinguiremos entonces para efectos de todavía afinar más este asunto de cómic de ciencia por entre todos los demás estilos géneros existentes porque son más largos los cómics son más largos lo que permite desarrollar una narrativa más compleja entonces definiremos entonces el cómic científico de acuerdo a Tatalobi quien señala que uno de los principales objetivos es comunicar la ciencia o educar al lector sobre algún tema científico no ficticio ok entonces vamos aquí entonces el cómic científico de qué manera vamos a vincularlo con la ciencia ciudadana el cómic científico lo vamos a vincular cuando el público se involucra en procesos de investigación científica impulsadas por la comunidad o por instituciones formales actividades como la recolección análisis o descripción de datos de investigación y en este caso la publicación de cómic por los ciudadanos de manera individual junto con expertos o en acompañamiento de instituciones científicas se convierte también en una forma de realizar ciencia ciudadana a través de la narrativa gráfica del cómic los temas de ciencia encuentran un canal de transmisión diferente al usual para hacerse visible los cómics producidos para la comunicación científica constituyen un género especial uno que aún es ignorado y considerado como trivial e irrelevante para la academia en este sentido nuestra comité da espacio y visibilidad en su colección a títulos de interés para la ciencia sin perder la atención en la selección e incorporación de ejemplares que apoyen a las asignaturas de los programas de estudio de las carreras impartidas en la facultad de química con ello no solo propiciamos un acercamiento del público interesado al cómic sino también creamos un vínculo con nuestra comunidad académica ok en este collage estoy representando o les quiero presentar un ejemplo de la amplia existencia y de oferta de títulos de cómic de ciencia del lado derecho de la parte donde dice graphic medicine si nosotros buscamos o hacemos búsquedas por graphic medicine es básicamente donde se ha encontrado mayor oferta de títulos de cómic científico el proyecto de graphic medicine es un repositorio creado en 2007 por el médico Ian Williams británico en el que se documenta a través de este sitio y se describe el uso de las novelas gráficas en la educación médica la atención al paciente y otras aplicaciones relacionadas con la atención médica y las ciencias de la vida en la parte izquierda la parte derecha donde está señalado graphic medic digamos en la mitad de la parte inferior derecha tiene que ver con todo lo que es graphic physics y en la parte izquierda como yo lo estoy viendo son títulos que están relacionados con temas de graphic science graphic chemistry graphic history regresando al repositorio de medicina gráfica o graphic medicine aquí es importante señalar que en el 2007 en este proyecto se incorpora un bibliotecario básicamente a hacer curadoría y a trabajar en esta iniciativa también es importante señalar que derivado de esta iniciativa la biblioteca de ciencias médicas de la universidad de Arkansas crea una colección de medicina gráfica en su biblioteca a partir de 2017 es así como la biblioteca de la facultad de química concibió la creación de la comética científica nuestra colección rescata el trabajo de los ciudadanos ciencia ciudadana que utilizan este medio como cómic para visualizar conceptos de la ciencia la ciencia abordada desde el punto de vista en donde el ciudadano como participante se convierte en un agente que apoya para comunicar divulgar educar transmitir y visibilizar la ciencia ante el escaso número de colecciones de cómic de ciencia en los acervos universitarios la biblioteca de la facultad de química aprovecha la ocasión como pretexto para propiciar a través de nuestra colección de cómic científico el acercamiento con nuestra comodidad no sobra señalar las razones porque el cómic de ciencia tiene cabida en la colección de nuestra biblioteca universitaria es principalmente porque el uso del cómic no restringe ni limita la profundidad en la que se tratan los contenidos pues como ya hemos visto se pueden abordar y tratar temas y conceptos complicados y muy elaborados sabemos que debemos afinar de manera minuciosa criterios pausa alineamientos directrices y aspectos relacionados con la adquisición selección preservación y todos los temas que nos preocupan a los bibliotecarias de los títulos que se incorporan a la biblioteca una vez resuelto lo anterior estamos seguros que nuestra colección contribuirá para reducir la brecha entre la ciencia y los lectores curiosos que quieren saber más sobre esto muchas gracias aplausos bueno bueno